Hola, bienvenidos al taller de cocina de Casa Palacio. Hoy vamos a preparar unos cupcakes de chocolate. Para preparar la mezcla de los cupcakes vamos a usar los siguientes ingredientes. Y para el glaseado. Con todos los ingredientes listos, acompáñenme a preparar esta receta. Precalentamos el horno a 175 grados, asegurándonos que la parrilla del horno se encuentre en la parte central. Ponemos los moldes en la charola de cupcakes. Combinamos todos los ingredientes del relleno para cupcakes en un tazón, incorporando el agua hasta el final. Batimos con una batidora eléctrica hasta que toda la mezcla quede uniforme y suave. Dividimos la masa de forma pareja entre los moldes para cupcakes. Horneamos de 20 a 25 minutos hasta que estos se inflen y queden de color dorado. Para el glaseado, mezclamos todos los ingredientes en un tazón grande y batimos con una batidora, hasta que quede suave y cremoso. La mejor manera para saber si está lista la masa es insertar un palillo en el centro del cupcake. Si este sale limpio, están listos. Sacamos del horno y retiramos cuidadosamente los pastelillos del molde. Dejamos que enfríen por completo. Con una duya o cuchillo, untamos el betún a cada cupcake, aproximadamente dos cucharadas de cada uno. También se pueden utilizar ingredientes adicionales como vainilla o chochitos para decorar los cupcakes. Recuerda que cada semana encontrarás nuevas recetas y todos los utensilios para prepararlas en el blog vivetotalmentepalacio.com ¡Gracias!